Pero toda la historia que entretejieron está plagada de falsedades y mentiras. Claro que te da el gusto tenerlo y cuando yo me vaya, pues mucha gente que me quiere va a ir a verse ahí. Vamos lentos, pero vamos avanzando. Hace casi un año Vicente Fernández dejó de pertenecer a este mundo, pero su legado como uno de los cantantes más importantes de la música regional mexicana le ayudó a generar un gran patrimonio, una jugosa fortuna que estarían en la actualidad disfrutando sus descendientes. Sin embargo, tras los más recientes temas legales que mantuvo la dinastía Fernández con Televisa, todo indica que esta famosa dinastía no solamente perdió la disputa con la planta de San Ángel, sino también gran parte de la fortuna del reconocido Charro de Huentitán. Y es que gracias al trabajo y esfuerzo y el gran éxito de Vicente Fernández, él estuvo adquiriendo un luposo avión privado, avión que constantemente utilizaba como medio de transporte en sus giras. Pero ahora, a tres meses de su primer aniversario luctuoso, surgen ciertos rumores que indican que la famosa familia Fernández estaría buscando vender este bien tan preciado, pues tal parece entonces que la familia de Vicente Fernández no puede costear los altos gastos de este luposo mantenimiento de esta aeronave, y simplemente estarían buscando deshacerse de él. Así que recientemente se estuvo dando a conocer la noticia de que la familia Fernández estaría planeando próximamente poner a la venta esta aeronave, uno de los aviones más famosos de Vicente Fernández, su Learjet 45 en el que tanto estuvo viajando para sus distintas presentaciones. Según la información suministrada por Gustavo Adolfo Infante, la familia de Chente entonces había decidido rematar esta propiedad, y pese a que recientemente todavía se desconocen las razones de esta decisión, se asegura que este bien estaría puesto a la venta en aproximadamente 2.5 millones de dólares, lo que justamente equivale a 50 millones de pesos. Pero lo que más llama la atención es que este tipo de aeronave tiene un costo aproximado de 11 millones de dólares, así que esta venta que planea hacer la familia Fernández estaría muy por debajo del precio real. Según entonces dijo Gustavo Adolfo Infante, esta era la aeronave que utilizaba Vicente Fernández para sus viajes, de hecho la utilizaba para viajar a distintas partes del continente, e incluso aseguró que la propia familia del charro de Huentitán también la utilizaba para realizar sus viajes cortos. De hecho entonces este avión sería uno de los más importantes de Don Vicente Fernández, porque era justamente el de su uso personal. Incluso hay un dato curioso sobre su matrícula, y es que en ella resaltaban las letras B y C, que representaban el nombre de Vicente y Cuquita. Este avión cuenta con la capacidad para 20 personas, y justamente se estuvo resaltando que se utiliza para viajes que no sean trasatlánticos. Asimismo Gustavo Adolfo Infante también estuvo resaltando la información de que también la familia Fernández pretende vender el hangar del intérprete, mismo que se encuentra ubicado en el aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo hasta el momento se desconoce qué precio entonces habría fijado esta famosa dinastía por ese espacio. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.